Nos encontramos con José Luis Benítez, quien es jefe de recursos humanos de Frigorífico Concepción y queremos saber un poco acerca de esos aspectos que vienen trabajando desde el Frigorífico para retener talento, porque el día de hoy fueron premiados como empleador del año, es decir, la gente desea trabajar en su empresa. Muy buenas noches, antes que nada muchas gracias por este galardón y nos encontramos trabajando arduamente con el talento humano, como bien decían hoy en el discurso ahí, tratar de retener a los mejores, capacitándoles y viendo crecer a cada uno en sus puestos. De hecho, estamos puntualizando mucho en el tema de darle la oportunidad a los funcionarios, ¿verdad? Como una forma también de motivación y que de esa manera puedan desarrollarse como personas. ¿Un mensajito para ese equipo, justamente? Y el mejor mensaje que podemos darle a ellos es que sigan dando, no el 100%, el 101% y que sigamos creciendo como empresa que somos. Muchísimas felicidades, José Luis, y a disfrutar de esta gran noche. Muchísimas gracias a ustedes. ¡Gracias!